La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía está estudiando el origen de un posible foco infeccioso en el Colegio de Infantil y Primaria Rosa de Galvez, en Málaga Capital, según confirmaron Europa Press desde dicho departamento. De esta manera han indicado que se han tomado muestras para hacer el estudio, que aún no está terminado, apuntando que hay diferentes vías abiertas para determinar el por qué algunos niños presentan cuadro de fiebre, vómitos y diarrea. Según el diario Málaga Hoy ha afectado a unos 70 niños y los inspectores de sanidad han tomado muestras tanto en el comedor como en la comida y en el agua para determinar si la causa de la enfermedad está en una intoxicación de origen bacteriano o si por el contrario se trata de una simple infección vírica. Los primeros casos se detectaron el 22 de septiembre. Ese día, numerosos niños amanecieron con fiebre, vómitos y diarrea. Los últimos casos se han registrado comienzos de esta pasada semana. A grandes rasgos, el pico de la enfermedad se mantiene un par de días y después empieza a remitir.